Hola, mi nombre es Dulce María de Ciri Ciprián León, soy pasante de la licenciatura en química farmacéutica biológica. Los integrantes del laboratorio de farmacia están muy contentos de participar en este congreso y su servidor está muy emocionada de presentarles el trabajo titulado Estrategia de divulgación de la química a través de la creación de una cuenta de Instagram de laboratorio de farmacia YMX. Para ponerlos un poco en contexto, la pandemia de COVID-19 trajo consigo una disrupción en el aprendizaje dificultando la interacción y comunicación alumno-profesor. Dado eso, en el laboratorio de farmacia surge la iniciativa de crear una red social con el objetivo de contar con un espacio de interacción para que el alumno pueda apreciar y apropiarse del aprendizaje guiado con componentes autodidactas y autorregulados que permite el desarrollo y retención, también el reforzamiento del conocimiento, logrando que esto sea cada vez más curioso y atrayente. Bueno, y también parte de esta pequeña introducción, pues es hacer énfasis en el propósito de esta estrategia que se sustenta en proponer un nuevo complemento en la enseñanza y percepción del conocimiento. Por ejemplo, el desarrollo y manufactura de un medicamento a lo mejor se nos puede complicar en la práctica o también en el momento de transmitir el conocimiento de manera virtual a cómo se haría en la industria. Entonces, es por eso que surge la creación de los videos, para dimensionar el conocimiento ya transmitido y que el alumno se dé una idea. Entonces, pues esto simplemente va a tener la intención de que el alumno construya su aprendizaje en el momento que él lo prefiera, por su propia decisión, su propio interés. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Que el conocimiento tenga una apropiación de manera más efectiva y menos tediosa, como suele pasar con las tareas de aspecto obligatorio ya programadas en algunas aplicaciones. Y aquí les dejamos nuestro código QR de nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan y se den idea de un poco de lo que les estoy hablando. El apartado de materiales y métodos en lo que les platico rápidamente de las herramientas que ocupamos en el laboratorio para la generación de videos, pues se va a ir transmitiendo el video. Bueno, usamos Instagram, Canva e InShot. Instagram, pues es una aplicación y red social en la cual puedes capturar, editar y compartir fotos y videos con tu público en general. Es por la que nos estamos dados de alta en laboratorio de farmacia. En Canva, pues es una herramienta gratuita de diseño gráfico y pues ahí puedes crear desde presentaciones, carteles, videos, infografías, pantallas, alguna plantilla para un post o un reel, un feed. Y también, por ejemplo, en InShot puedes fusionar varios videos, ponerlos a la velocidad que tú desees, sincronizándolos con alguna música, como es lo que lo podemos ver aquí. Bueno, y aquí en la parte de discusión de resultados, hemos tenido una respuesta, la verdad, gratificante por parte del alumnado, desde la contestación de encuestas, de cuestionarios que se hacen cada viernes después de las prácticas de laboratorio. También se hace la dinámica de los miércoles, que es el sabías que, donde compartimos datos curiosos de la farmacia, de la química en general. También hacemos publicaciones, por ejemplo, de los integrantes del laboratorio de farmacia, así como la creación de nuestro hermoso logo, como lo pueden notar. Y todo esto se puede realizar con las herramientas anteriormente mencionadas. Aquí me quisiera pasar un poco en el significado de nuestro logo, que es el rostro, pues representa a los pacientes a quien va dedicada nuestra investigación e innovación en los medicamentos. Los comprimidos y cápsulas, pues son nuestro expertise en el laboratorio de farmacia. La molécula, pues es la persona, por el doctor Leopoldo Río de la Loza. Y pues está todo enlobado en un círculo porque el conocimiento nunca tiene fin y siempre vamos a estar en constante retroalimentación y aprendizaje. Para concluir esta presentación, pues esta herramienta nos ha proporcionado ventajas en el contexto educativo, como la colaboración, el aumento de la participación, intercambio de conocimientos también, intereses comunes generando o creando una sociedad en la cual nos interesa lo mismo, la química, también generando un pensamiento reflexivo y sobre todo la retroalimentación por parte del alumnado y por los integrantes del laboratorio de farmacia. La verdad es muy gratificante ver cómo los alumnos participan en las encuestas, en los cursos y también sirve como incentivo. Dado a esto, pues se llevó a cabo una visita guiada a la empresa DBA mexicana. También esta herramienta nos enseña que como alumno puedes reconstruir tu aprendizaje, aprender nuevas cosas aparte de los conocimientos ya impartidos en el aula y como profesor nos pone en un modo de no estar en nuestra zona de confort, estar a la vanguardia y estar en constante actualización para rediseñar el proceso de aprendizaje. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Gracias por su atención.